buenas 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 buenos días este es el último vídeo de este año que lo voy a estar tomando y ven a ver todo que está súper regado es porque bueno porque nosotros hacemos oraciones pues aquí están y pues que nos ponemos a orar y en la biblia pues no hice nada anoche no recogí y me fui a acostar entonces está todo aquí está el patio voy a estar ahora limpiando recogiendo acomodando porque hoy en la despedida de año nuevo mi cocina está un poquito regada por mí está todo limpio y aquí tengo mi comida la que voy a estar preparando tengo ya el pollo que ya está agobado y bueno y en fin voy a estar acomodando este esta área voy a estar conectando el árbol para que haya un poquito más de alegría todavía están cajas de por ahí de regalos bueno este es el lugar vale todo lo que yo estoy haciendo pero solamente les quiero grabar porque ya estoy poniendo ya para preparar mis alzuelas y están listas y ya están hirviendo esas habichueras pues ya ya la vamos a apagar y acá ya aquí está el pollo y ya él está relleno el pollo está relleno y lo que tiene el pollo adentro es mofongo está relleno de mofongo yo voy a cerrar esta parte aquí y ya está en una bolsita de esas que yo utilicé para poner el pernil en la cena de 24 y yo lo voy a poner ahora a fuego muy lento para que se cocine muy bien y quede bien suavecito y que ese hueso se despegue bueno y ahora sí les hablo este es un videito que yo sé lo quería poner en el mes de enero pero no pude por situaciones pues ajenas a mi voluntad y bueno aquí yo le estoy mostrando como yo estuve decorando pues la mesa para el 31 para despedida de año entonces yo no encontré las decoraciones pues estuve yendo y buscando conseguir solamente el gorro corrido del year este fui a una tienda que local y porque esos platitos que también estaban dorados con el mismo color y pues bueno le puse estas uvitas ahí que por cada uva uno se lo pasaba a una persona que le quería dar un buen deseo para este año 2023 y así pues la estuvimos nosotros decorando está técnico mi comida pero no 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 vamos a hacer muchas cosas hoy va a ser igual que el año no voy a cogerle la cara a nadie porque nadie quiere que le grabe en el día de hoy solamente voy a ganar la cara a mi niña ni preciosa que me gusta que le encanta que le saquen en los videos de abuela mami esta es la que más le gusta a salienta ahora ha volvido lo como porque no quiere salir en cama y con Tranquil Dale Natalia, tu sabes ¿Qué te dije? What is it? No, no, eso lo sientes Brum 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 No Brum 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 ¿Motora? No, no, es una cosa Pero que se usa para lo que ella está haciendo ¿Un tobillo? No, no La bruma No, no Brum brum La llave, el fin El fin Un árbol Un árbol Do it again, do it again, do it again mami It's a movie, it's a character Do it again ¿Dónde? Smurf ¿Dónde? 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 No Es difícil Es difícil Noemi se ríe de Oren Porque dice, Oren es Es difícil Para ella adivinarle, pues Noemi se burla Noemi se ríe de Oren es terrible Ok Un cuadro No, quédate acá mamá, quédate acá Una mata Un árbol Noemi se ríe de Oren es tremendo Noemi se ríe de Oren Noemi se ríe de Oren es tremendo Cifra Bueno y aquí tuve que quitarle pues el audio Porque ya estaba pues La película ya y la estaban viendo Las de Encanto y estaban cantando y bueno Quiero que me suspendan el video Ay entonces para no tener que Borrarlo y subirlo de nuevo Me divertimos muchísimo La pasamos bien Este 2022 al final Aunque tuvimos muchos retos Muchas cosas difíciles Pero miren la pasamos de maravilla De la familia, yo quería que Este video pues se quedara pues Como dicen a la historia verdad Para que las nenas pudieran ver Como la pasaban, como disfrutaban De las navidades, la fe de año Con la familia, algo muy bonito Yo, nosotros nos sentimos Muy agradecidos primeramente con Dios Porque Él ha sido bueno Dios siempre es bueno Y para siempre es su misericordia Entonces la pasamos muy bien Como les digo no quería dejar este video Allá al olvido Por eso decidí subirlo Y luego ya seguir ¿Verdad? Con el contenido pues regular ¿Araña? ¿Araña? ¿Mano? ¿Un licor? ¿Un venido? ¿Un hombre de nieve? ¿Ya dijo? ¿Un venido? No, no, no. voy a pensar Natalia no le gusta no le gusta el juego mi amor stop stop come no 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 y y y y y y y y y Bueno, la verdad, pues no fue mucho lo que estuve grabándoles. Hicimos, pues, hacer muchas cosas, pues, ya en lo familiar. Pero lo que hice, traerle algo para que vean cómo nosotros disfrutamos nuestra despedida de año. Así que yo me despido de ustedes. Dios les bendiga. Y nos veremos en un próximo video. Mi familia bella, mi familia hermosa. Pues, Jackie, ya mi familia se me fue y no me dejaron grabarles. Me decían, mami, ya está bueno de tantas grabaciones. Pues, nada, pues, ya pasamos la barca. 2023 por acá también, Estados Unidos. En algunos lugares, pues, todavía no. De aquí a Estados Unidos, por ejemplo, como en California. Voy a dar la felicidad a mi hijo. Gracias, familia, por estar en mi vida. Mi familia bella, mi familia bella. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No! ¡Suscríbete!